Amiguitos, estoy aquí con mi amiga, ¿cómo te llamas amiga? Tania Tania, muy bien Tania, ¿qué vas a preparar Tania? Frapper de chocolate, oaxaqueño, con leche de copo natural Miren, me gusta además que es como, a ver, enségalo, porque está muy pequeño, está muy pequeño, fíjate No, está pequeño, son 50 gramos de chocos No, 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 porque es algo gigante Ah Eh, pues eso es acelerado, ¿me vas a dar eso? ¿Voy a volar? Está bien, falta medio día Falta medio día, bueno, sí, dame mi, ¿cómo se llamará mi choc por favor? Ok Mira, me gusta que lo hace como artesanal, lo pica con el picallero como de ¿Tú ves algo de hielo o algo así? No, 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 puro de chocolate Mira, en la licuadora que es para uso crudo Así es Porque ahorita le voy a agarrar la patada Oye, me gusta tu lusita, qué bonita te usa Oigan, miren, le echa leche de la que Le echa la leche Le echa la leche, ¿de qué leche? Es de coco natural, es vegano Bueno, me da miedo, pero en esta ocasión voy a hacer una excepción Vean, prende la Va a gustar el coco Mira, estoy ahí Está hablando esta muchacha ¿Cómo se llama tu adentuadora? La demoledora Sí, así, la demoledora, a ver, usa ya ¿Y esta de acá qué es? ¿Cómo se llama él? El orejón El orejón El orejón Ahorita es como para calentar, pero pues hace mucho calor, ¿no? Oye, ¿tú dónde eres? ¿De aquí o de dónde? De Oaxaca Ay, qué padre, ¿de qué parte? De España Ay, muy bien, muy bien, oye, muy bien ¿Y hablas algún dialecto o algo así? No No, 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 no Ok, muy bien Bueno, muy bien No, oye, está bonita tu blusa ¿Qué significa lo que tienes aquí en el piso? De hecho, es el símbolo de algún pueblo ¿Qué onda? El tejido El bordado es una aplicación isleña Desde Guatepec Es como el símbolo, ¿no? Uno de las Y le echó las rocas ¿No? ¿Las rocas o qué? Acá tiene su hielera acá abajo Tiene la falca de hielo Aquí está esta mujer Mierda, ay, no he echadole hielo, ¿eh? Aquí tienes que enfriar, ¿verdad? Pues sí, para que se espere Ya, porque se siente mucho calor, ¿no? Claro Una chulada Oiga, ¿mierda, de hecho, dónde la consigues? Es muy natural, ¿verdad? Sí, es natural, es vegana Es de otro proyecto que está aquí en la veganería Que se llama Enzana Ah, ¿por aquí está? Sí, está en el siguiente pasillo Ahora te lo vamos a buscar Vale Oye, ahora me gusta el que tienes aquí, canela Canela Caída de Indonesia No, es de Oaxaca ¿Ah, es de Oaxaca también? Pues no es que en Indonesia es toda la canela No, no Se han engañado Sí Hay oaxaquín y esa canela, ¿de qué parte oye? Está en los límites de lo que es la región de Tuquepec La comodidad de los chavos que cultivan Ok Y el mismo de Tehuante Pues amigos, de Indonesia tiemblen Indonesia tiembla porque ya hay aquí canela de Oaxaca Mira, amigos, vea que rico, pero es como un helado, como un té Como un plapé Un plapé Ok Pero vas a utilizar nombres autóctonos Se va a llamar Chinchitumá Ah, ¿sí? ¿Quiere usted un Chinchitumá? Venga por su Chinchitumá Sí ¿Cómo que? La pés es italiano No mi piache, no mi padre italiano Creo que Acuéstala a tu mamá No, sí Bueno, oye Oye, ¿esto va a copopote o qué? No Tenemos la Es que yo quiero contaminar el mar Déjame ser, déjame ser, por favor Tenemos las palitas de madera Que es igual con cuchara, ¿no? Que es como también tradicional de los pies de nieve Para hacer unos estrazos Ok Bueno, vamos a probarla A ver, tú me tienes que decir que es lo queye ¿Qué es lo queye? ¿Qué es lo queye? Y yo dime, ¿qué es lo queye? ¿Qué es lo queye? Amigos Además, me gusta que sabe amargo Muy bien Oye, pues muchas gracias Una frase personal Una frase para terminar Eh, no Hasta la vista, baby Hull me back Hasta la vista, baby No, tienes que decir Chinchitumá Chinchitumá Ah, bueno ¿Qué quiere decir? Vete mucho a Oaxaca Sí, claro, a Oaxaca Bueno, mi reporte, Joaquín Corte y fuera Dí a Dios como si fueras contenta Adiós fertilizer ¿Qué quiere decir?